Con el corazón en la mano y temblando de miedo, la hondureña Rosa García entró en horas de la mañana de hoy al edificio de inmigración de la ciudad de Atlanta, con la certeza de que sería quizá la última vez que vería a sus hijos. Y es que la mujer acudía a una cita rutinaria en el edificio federal, luego de haber sido citada por las autoridades de inmigración. Su temor más grande era ser detenida en ese mismo encuentro y puesta en proceso de deportación, pues anteriormente había entrado al país sin documentos. Afuera la esperaban preocupados sus hijos. Dormir casi no podía dormir bien, porque solo mi mente estaba pasando, ¿qué tal si vamos mañana y dejan a mi mamá ahí? ¿Yo qué voy a hacer con mis hermanitos? Mis hermanitos la van a extrañar. No sé, solo habían bastantes cosas corriendo por mi mente. Sin embargo, y tras varias horas de espera, García salió. A pesar de haber superado ese momento, García tuvo que darle a los dos jóvenes la triste noticia de que tendría que dejar el país en el mes de noviembre. La inmigración dice que yo me tengo que ir del país en noviembre y yo tengo, lo que me duele más son mis hijos, que tengo seis hijos aquí y ni aún así me aprobaron el amparo. Para la hondureña se trató de un duro golpe, pues lleva cerca de 14 años en el país. En el 2007 ya había sido deportada, pero según contó a Mundo Hispánico, volvió a entrar a Estados Unidos para estar cerca de sus seis hijos, uno de ellos paciente de cáncer. Tengo seis hijos, no me los mantiene el gobierno, no le estoy pidiendo ayuda al gobierno. Mi esposo trabaja muy bien para mantener a nuestra familia. Y en el 2017 un juez le permitió quedarse justamente para cuidar del menor, quien hoy ya está completamente sano. El año pasado, 2016 creo, 2017, me detuvieron manejando y me volvieron a arrestar. Me llevó a migración otra vez, estuve presa como 17 días. Y me dejaron salir porque mi hijo mayor tenía cáncer, lo tenía grave en el hospital, por eso me dejaron salir. Pero ahorita ellos me pidieron un reporte de mi hijo de cómo va el tratamiento, gracias a Dios mi hijo ya fue sano. Y entonces por eso ellos dicen que yo ya no puedo estar aquí. Pese a las circunstancias, García y su familia mantienen la fe. Desde Atlanta, Samantha Díaz, Mundo Hispánico.